Hola, me llamo Marisa, soy de Coruña y actualmente estoy sirviendo aquí en Gijón y me gustaría contaros algo. Bueno, pues yo era una persona que realmente estaba perdida, vine con muchísimas cosas en mi vida, feas, malas, bueno, llenas de pecado, estaba llena de pecado y de vicio, y era una persona que realmente no creía en nada ni en nadie, yo creía que me iba a morir y ahí quedaba la cosa. Tampoco nunca había escuchado el Evangelio y era bastante estética, empecé a escuchar la palabra, pero bueno, para mí que no era para mí estas cosas, era para otros que yo no tenía necesidad de nada, o sea, sí sé que venía cargada y cansada, la verdad, pero a partir de estar escuchando la palabra y de escuchar y de escuchar, pues vino a mi vida, trajo a mi vida esa palabra que escuchaba fe. Trajo fe a mi vida, me acuerdo que una reunión evangélica que hacíamos, pues hubo un momento que realmente me quebranté de corazón, porque me vi pensando en que le había fallado a Dios, pasó por mi mente todo, todo, bueno, todo o casi todo lo que había hecho mal y tuve una sensación muy fuerte de que realmente le había fallado a ese Dios de que antes no creía. A partir de ahí, mi vida cambió. No sé decirte cómo fue, pero realmente cuando me levanté de ese sitio ya era otra nueva persona. Yo, como dije antes, no creía que nadie había muerto por mí, no creía que nadie diera su vida por mí, pero fui hacia adelante, confiando en Dios, en Jesús, y realmente veo que Él lo hizo todo para que yo me acercase. Ahora llevo una vida llena, plena, y lo más importante, que hay una salvación para mí. Y para ti también hay. Simplemente quiero deciros que a lo mejor vuestra vida es muy diferente de la que yo he llevado, y no os sentís así cargados y cansados, pero no hace falta tener muchos vicios tampoco siquiera. Simplemente una persona necesita a Jesús y por encima de todo necesita a Cristo en sus vidas y también, por supuesto, la salvación eterna. Yo quiero para vosotros eso. Mi deseo es que más gente conozca a Jesús, porque es lo más maravilloso que puede ocurrir en tu vida, de verdad. Hay un versículo en la Biblia que dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Y es una realidad. Gracias. Que Dios os bendiga. Yo tuve un encuentro con Jesús. Gracias. Gracias.